Claro que me separe enamorada. Yo veía mi vida con el papá de mi hija. Él fue un buen hombre, se le acabó el amor, no supo cómo decirlo. Ella está en su mejor momento y yo estoy en mi mejor momento. Que este es un momento de seguir enfocada, en fortalecer. Después de haber estado 10 años juntos y haber tenido una hija en común, en mayo del 2021 Adamari nos dejó con el ojo cuadrado al anunciar que ella se estaba separando del amor de su vida Toni Costa. Los motivos aún son desconocidos, pero en esta ocasión Adamari revela que no solamente no se arrepiente de esa decisión, asegurando que tal vez ella sigue muy enamorada de Toni. Que ha cambiado es la madurez con la que tomo las cosas, con la que reflexiono sobre las cosas. La guapísima conductora y actriz de distintas telenovelas reveló a través de una reciente entrevista detalles exclusivos de su relación y rompimiento con Toni. Además nos contó cómo es que su hija Alaya está sobrellevando todo este proceso. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción. Adamari reveló que ella estaba demasiado consciente al tomar la decisión de separarse de Toni. Porque era algo que sí o sí tenía que pasar, que en ese momento a ella no le importaba para nada. La opinión de las demás personas. Bueno, quiere decir que no haya dolido tampoco. Fue un proceso difícil. La guapa puertorriqueña también aseguró que en ese momento al tomar la decisión de separarse de Toni, por supuesto siempre estuvo pensando en el bienestar de su hija Alaya. Adamari López, quien de hecho ya casi tiene 8 millones de seguidores en Instagram, abrió como nunca su corazón y de hecho confesó que aunque ella tomó la decisión de separarse de Toni, lo hizo con mucho amor. A decir verdad, uno no se casa pensando tal vez me vaya a separar de esta persona. No, al contrario, cuando tú le dices sí, acepto. Es porque quieres que esa persona esté a tu lado toda la vida. Si uno se casara pensando tal vez me voy a divorciar, ya no habría más matrimonios en esta tierra. Nosotros la sabemos y lo más importante es que tenemos una niña en común a la que yo entiendo. Acerca del verdadero motivo de su separación con el padre de su hija Alaya, Adamari reveló que por el bienestar de su hija nunca revelará públicamente qué fue lo que pasó. Ella no se merece que hablemos nada de lo que... La presentadora de 51 años de edad reveló que a Alaya solamente le interesa, que ellos son unos padres que están 110% pendientes de ella. Y es que claro, como una niña de esa edad, se va a estar preocupando por lo que piensen y hagan mamá y papá respecto a la relación que ellos tienen como pareja. Eso sí, Adamari comentó que si en algún futuro Alaya le pregunta acerca de por qué sus padres se separaron, ella tiene toda la disposición de explicarle qué fue lo que pasó. Y al fin y al cabo uno entiende que las cosas pasan por una razón, hay una enseñanza, hay una aprendizaje. Pero eso sí, Adamari comentó que ante los ojos del público, ella no tiene por qué dar ni una sola explicación, pues es algo que sucedió únicamente entre ella y Toni Costa. Nosotros no estuvimos casados, pero éramos, éramos un matrimonio, éramos una pareja. Adamari reveló que el proceso de separación para Alaya sí ha sido algo complicado, principalmente porque era una situación que la pequeña no se esperaba. Sin embargo, la guapa presentadora reveló que su hija ha reaccionado bien a este nuevo estilo de vida, ya que admitió que ella y Toni tienen muy buena comunicación. De que era algo que tenía que hacer, sin importar la parte externa o la parte pública. De igual manera, con sus propias palabras, en esta entrevista Adamari comentó, dentro de lo duro que fue saber que papá no iba a estar con ella en las noches, porque el diario siempre estaba. Creo que le ha ido bien, la he llevado a una psicóloga, hemos estado en pláticas los tres con la psicóloga. ¿Cómo ha visto que tenemos una relación amorosa y que nos ve tratarnos bien y nos ve a los dos pendientes de ella como siempre hemos estado? Entonces, dentro de todo, ha entendido que los dos la amamos y que vamos a estar para ella por siempre. Entonces fue un momento difícil, si estaba haciendo algo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.